¡Cortado! 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 Montevideo es ejemplo de lo que no queremos para el Uruguay y por eso es tan importante que los montevideanos elijan bien a quienes los representarán en el Parlamento. Hablemos claro, Montevideo está como está porque hace casi 25 años que está gobernada a los mismos que pretenden seguir en el Gobierno Nacional. Por eso Montevideo es un espejo donde hay que mirarse porque es el pie de espejo de la concepción y accionar gubernamental del partido que pretende seguir en el Gobierno Nacional. Hoy es la capital del Uruguay. Muchos de sus habitantes viven entre la basura. La ciudad está sucia, está triste, está malhumorada por un transporte lento y un tránsito cada día más complejo. Por si no nos recuerdan, hubo un intendente que ahora pretende ser de nuevo presidente que prometió que abarco los basurares en 100 días. Hubo otro que prometió cines en el 2020. Nosotros prometemos trabajo, prometemos limpiar la ciudad como estamos limpiando. El Montevideo, además, ya no se puede vivir tranquilo. Es una ciudad mal iluminada, insegura, donde el robo, la rapiña y a veces incluso la muerte está a la vuelta de cualquier esquina. Quienes hoy hablan de descentralización fueron los creadores de este engendro que tenemos en Montevideo que lo único que hizo fue agrandar la burocracia y sirvió para crear más cargos con sueldos astronómicos. La ciudad está cada vez peor y le brinda menos servicios a su gente. Pero, sin embargo, los muy malos gobernantes que ha tenido Montevideo la han endeudado en más de 360 millones de dólares. Frente a eso reivindicamos la autoridad republicana de los gobernantes, la de Gestillo, la de Joaquín Suárez, ese que nos marcó el camino. Suárez, yo me creía ir a la plazoleta frente a su monumento. Ahí en Suárez se agraciaba. Y Suárez, cuando le fueron a pagar el dinero que había puesto para la patria y le pidieron la cuenta, le dijo, esa frase que es la de todos, a la patria como a la madre no se le lleva cuenta.